Me encuentro como cuando me encontré, me pierdo sin tenerme como mi tiempo Remíteme a tu origen, ya vengo de ayer, cumpliendo sueños mientras duermo Entiéndeme, facilito tus epítomes, a mi solo me pueden leer cíclopes Yo veo en todas las oscuridades, entre la persiana, la farola y mis brillares La tierra nos plana vuestro mundo, sí, palabras diarias y temones semanales Frases gordas dan a tu pesar, ultan a tu pensar Me enlazo matrimonios culturales, compro librillos, descargo PDFs Medito en el sitio en el que escribo y pego gritos, café a litros, tabaco exquisito Añadido al arte de vivir, como el sabio aquel que dijo Aquí en el sótano ya no me caigo, mañana lo traduzco al latín arcaico En tono en no bemol, quien lo sostiene, es mi declaración de males no de bienes Escribe dos, compáralas, tacha una, tengo a oscuras al genio de tu lámpara Un manto de ceniza y dudas sobre sábanas, el árbol da sus frutos, escarba entre las cáscaras No vine a salvar el rap, no vine a salvar nada Vaya por mi que todo arda, ya tarda Yo también vengo de ayer y voy para mañana Tú pon la pared, de nosotros haremos la ventana Con vistas a un cine al aire libre Quien vigila, el que vigila, que vigile Lo suelto sin querer, lo convierto en un vacile Vinimos a ganar haciendo equipo con los débiles Nadie es inmune al tiempo, todo ocupa un espacio El viento va despacio en esta especie de palacio de cemento Pero llega, tenue y sin fuerza, pero llega Ahora espera, fin de su momento Me siento en la cima porque todo está bajando Subidos a un vagón sin frenos, acelerando Encima Eurovisión se sigue celebrando Confirmamos vida extraterrestre con tanto alienado Papo, tres conmigo, cuatro lo hacen guapo Trabajo sin descanso, vasos con hielasos Crónicas al borde del colapso, prende ese vaso Responsable porque hay alguien al tanto No sé redactar como nuclear, ni rapear como el Reason Sé despedazarlo a lo mi estilo Al pasar por la aduana, declara nuestros kilos Mientras mi hombre mantequila patrocina tus delirios Vengo del vientre más real, que parió una madre Te falta da pa' contestar, mi mañana ya es tarde Ayer fui alguien, pero me fui a dormir sin acostarme No salgo de mi cuerpo, el mundo se hizo grande Y ahí fuera llueve sangre Será por las bombas que caen Hay balas con tu nombre aunque no se disparen Te cagas si su plan sale, vi suplantar El código moral por cerdos con collares, gare Me miran con ojos de iluminario Esperando a que el mundo se pare En su guerra todo vale, de esa rueda no se sale De esa escuela no nos hablen Se engañen en mi cueva, sus mitos son realidades Las ratas llegan sin oír la flauta El tiempo te cura pero te mata y la carrera es larga Pocos aguantan con peso en la espalda Pocos aguantan la presión de usar su don como arma We're back to the serious, oh, quita del medio Te hablo desde fuera del gremio Atemporal al milenio Sato ese premio Hurgando en la cabeza del genio Buscando la historia, dejando atrás la mía Mueren por quienes les matarían El licor lo sirvo caliente La venganza fría Nada dura para siempre Y al mundo le sobran días Vengo de ayer, no me esperes Ni esperes que me serene Como la muerte de los perenne Que peques lo normal como el cura Monja de clausura Adiós, dudas de me estar a oscuras Desde cuando te censuras ¿Tienes miedo al porqué? A una cuestión aguda Que es una vida adulta Una mirada púrpura Una persona culta Del origen nacen las preguntas Tantas a las tantas Una inmersión profunda La muerte me redunda Vete tú a saber si escribo frases cojonudas Mi carrera sin salida Cadáveres que no eligieron Y jugar al bus caminas Y en mi calle encontré un local de chavales Que creen tener un mundo a su medida Dar en esta vida Tú que miras aparte de tu móvil digo Te faltan dos calos con Frida Calomigo Le doy un respiro a ese camino Ese tipo de estereotipos no viene conmigo Lo hago por mi sitio, mi alivio Haciendo grande el colectivo Mi voz solo confía en mis oídos Ni tú eres tuya ni yo soy mío Fuera del gremio, estamos fuera del gremio Tu ingenio no formula estas preguntas Fuera del gremio, siempre fuera del gremio La unidad no te despeja dudas Fuera del gremio, estamos fuera del gremio Tu ingenio no formula estas preguntas Fuera del gremio, siempre fuera del gremio La unidad no te despeja dudas Fuera de aflicant Fuera del gremio Fuera del gremio Gracias por ver el video.